Alumnos, buenas tardes, con el gusto de saludarles. Hoy es igual, lunes 1 de enero del 2004, para todos sus países, sus casas, donde quiera que estén descansando. Vuelvo a decir, un feliz año 2024. Brindamos con el pensamiento y el corazón. Virtualmente nos queremos todos y somos una familia musical. Bueno, hoy vamos a comenzar la última charla de, es la número 4, de los valores humanos. La última vez vimos la de los valores superiores, fue la última charla que tuvimos antes de vacaciones. Hoy vamos a continuar, sobre los principios del bien. Realizar lo mejor para el bien común. Colectivo, igualdad. Todos los seres humanos somos iguales. Raza, nacionalidad, idioma, ideología, educación, cultura, género, moralidad, deberes y derechos. Somos libres desde el nacimiento, de sentir y actuar en la vida. De igualdad y justicia, fraternidad. Decir la verdad, respeto, responsabilidad, tolerancia, aceptación, moderación, no ostentación. La autonomía. Garantizar cada país los derechos humanos universales. Son personales, diversos, de diversa índole. Definen nuestra personalidad. Apesumbre, apesadumbre, no ser apesadumbrados, ¿verdad? Si no eres así, tenemos que modificar lo que estamos erróneamente para poder tener estos valores. Y seamos coherentes. Depende de nuestras culturas, nuestro entorno, a los que nos toca compartir con alumnos de diferentes nacionalidades. Hay que compartir cultura, idioma, ideología. A veces en el mismo país y misma familia en el trabajo, escuelas, se comparten diferentes culturas, ¿verdad? Al entorno, idioma, etc. Valor también, los que tienen fe y son religiosos, los que tienen fe pero no son religiosos, los que no tienen fe, respeto. Y es un valor. Todos tenemos ese valor en nuestra ideología y respeto a la diferencia. A que nadie nos ofendamos, nadie nos chafiemos, que nuestra verdad es la única y absoluta. No, 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 alumnos. Todos tenemos una parte de la verdad. Todos tenemos una parte de la verdad. Que quiere decir que somos todos parte como de un rompecabezas. Y todos embonamos perfectamente bien, alumnos, y nadie sobra, ni nadie falta, ni nadie estorba, ni nadie es indeseable. Si nos tocó existir, alumnos y alumnas y todos los seres vivos, es porque nos tocó existir. Y todos cabemos, acuérdense, en estos grandes universos, planetas, sistemas, y todos tenemos un lugar. Y dentro de la diversidad, alumnos y alumnas, vivir tranquilos, en armonía. Eso es nuestra evolución. Acuérdense de las mariposas. Aprender a convivir. Guardar silencio cuando no estoy de acuerdo, ¿verdad? Una sana distancia y siempre el respeto al pensamiento y a la forma de vida de cada ser humano, de cada ser vivo. Nadie está mal ni nadie está bien. Cada quien tiene sus conceptos y muy respetables. Eso les dejo de repaso. Eso. Seguimos. Entonces, los que quieran modificar esa forma, la pueden modificar si es que reconoces que puedes mejorar. Y el que dice, no, no quiero mejorar en nada, estoy de lo peor, pero quiero seguir siendo de lo peor. Ah, pues sí, ¿cómo vas? Pero el que dice, no, sí estoy consciente de que quiero trabajar ciertas partes de mi ideología, de mi educación, de mi cultura, de mi forma de ser, y quiero mejorar. Entonces, abres tu chip, abres tu pensar para mejorar. Muy bien. Ahora, acuérdense, chicos y chicas, los valores cívicos. Todos, todos tenemos valores cívicos porque pertenecemos a un país. América, Asia, África, Europa, Oceanía. Todos pertenecemos a un continente y tenemos valores cívicos según el país donde nos tocó nacer. Respetar, acuérdense, chicos y chicas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo respeto tus diferencias y tú respetas las mías, podemos llegar a ser buenos vecinos. En la familia se aprende a respetar porque a veces, aunque seas de la familia, con hermanos y hermanas, tú eres de día y ellos son de noche. Tú eres negrito y ellos son blancos. Tú piensas estudiar y a ellos no les gusta estudiar. Entonces, dentro de las familias también pasa eso. Entonces, respetar. Acuérdense, chicos y chicas, se da la forma de ser la opinión en ciertos momentos en armonía. El que no quiere armonizar y quiere estar peleando, ah, bueno, respetar a ese ser humano que le encanta el pleito y, pues, no quiere comprender. Pero los que sí queremos dialogar y comprender, eso, saber respetar. Acuérdense, chicos, entonces ya dijimos los valores cívicos, el respeto y las tradiciones. Ay, que tu tradición, qué horrible, qué antigua es. No, toda tradición merece respeto. Desde nuestros antepasados, Christy, la profesora, es mestiza mexicana. Entonces, yo tengo cultura mesoamericana y colonial. Y esas dos culturas amo y llevo en mí. Entonces, respeto por la tradición, la lengua, el color, siempre el respeto. Nada de que mi tradición y lo mío es mejor que lo tuyo y lo tuyo es lo peor. No, respetarnos. Muy bien. ¿Y qué más dice? Los valores familiares, ¿verdad? Y personales. Los valores familiares que nos obligan a tener desde bebés y tenemos que obedecer porque no nos queda otra, a veces pueden ser positivos y negativos de una familia. Nadie escogemos la familia que nos toca. O tenemos la suerte y la maravilla de ser una familia perfecta o una familia, pues, indeseable, ¿verdad? Que hay un hombre delincuente, este un hombre ladrón o un hombre que vende droga. Entonces, como nadie somos responsables, ¿dónde nos tocó nacer? Se puede cambiar la forma, sí. Yo no quiero ser corrupto y nací en una familia corrupta. Pues no voy a ser una familia corrupta o ladrona o que hace el daño. No quiero esa escuela. Me aparto de esa enseñanza y digo, yo quiero hacer lo positivo y lo bueno que aprendí en la escuela, por un profesor, una profesora, una clase virtual o por la vida misma, por mi razonamiento propio. No quiero llevar una vida de corrupto, ¿verdad? Y puedo mejorar, aunque nadie me lo enseñó. La vida del día a día me lo va a enseñar. El que le guste leer, lee. El que le guste observar, observe. Muy bien. Continuamos. Eso es los valores familiares que se pueden cambiar si es para mejorar, no para empeorar. Y los personales, esa parte. Mi papá, mi mamá y mis hermanos y todo el mundo tenían esta costumbre. Hoy por hoy vivo independiente, a nadie molesto. Quiero mis propias reglas. Quiero mi propio espacio, mi nuevo hogar, en mi pequeño apartamento o donde me toque vivir. Puedo ser yo hoy el jefe de mis riendas de mi vida. Eso lo puedo hacer en forma personal. Y vamos a terminar ya con la colaboración, el equilibrio, la unión, la fuerza, la amistad y el optimismo. Besos y abrazos. Lean todo esto y medítenlo en su corazón. Hasta la próxima semana. Los quiero.